Bueno, ahora sí, vamos con la nota del parripollo, porque los noteros son unos pelotudos, así que... Hola chicos, bueno, pues estamos aquí perreper... Estamos en esta situación muy fuerte que se ha dado con un parripollo que estalló en mil pedazos chiquititos, y vamos a ir a preguntarle a este señor Venía esta señora corriendo a toda velocidad Por no decir, venía esta gorda porque sería discriminatorio Que según el control policial venía a 125 km por hora porque iba persiguiendo al hijo que le había robado una bolsa con alfajores Pasa el pibe, esquiva el parripollo, la gorda lo choca, le mete un cabezazo y sigue su trayecto Y se ve que la manguera de la garrafa se ha descuadregingado No sé qué mierda pasó y sale un chorro de gallo con los nervios que me hizo pasar Prende un pucho y vuela todo el quinto infierno Explotó toda la chucha, me echó para atrás la explosión de decir que estaba a cierta distancia porque si no no la cuento Yo vi cuando estaba recién sentado, vi de repente, escuché como un ruido raro así de lejos Usted vio el fuego Sí, yo vi como explotaba y vi todo el fuego Estos son El humo empezó así como a formar una cosa extraña Eso es por las hormonas Son las hormonas que le ponen a los cozos ¿Qué hormonas? ¿Qué el humo va a tirar hormonas? Son las hormonas que le ponen a los animales Si, se los puede llamar animales porque estos son todos químicos, transgénicos, no sé qué mierda son Le ponen hormonas Pero usted está fumando Esto le ponen cagadas Y le ponen puras mierdas Que son reactivas Esto es las hormonas Esto es lo que vamos Esto es lo que vamos Pero no tiene nada que ver con el humo Yo estoy diciendo que el humo Esto explotó por las hormonas Un dorito en el humo O sea, era la misma forma, triangular, así Se formaban letras Sí, era como, no sé En la explosión se formaron letras No, no, trataba de visualizarlas Pero yo estaba sentada en el No importa, no importa ¿Cómo que no importa? Saqué los binoculares de mi cartera Y vi, y vi como unos pollos aleteaban ¿Qué? Ustedes los del canal de este mal tío te ve Ustedes Bueno, estamos acá en la Pero la concha de mi tía